Buenas noches, el número premiado en el sorteo del cupón diario celebrado hoy ha sido el 62.806 y el premio de la paga para el número 16. La fecha ganadora del sorteo de mi día celebrado hoy ha sido 11 de agosto de 1922, número de la suerte 2. El próximo jueves puedes ganar miles de premios con tu día más especial. Que todos y todas pasemos por entornos urbanos con facilidad y disfrutemos de la cultura que atesoran las 15 ciudades patrimonio de la humanidad en nuestro país. Es el objetivo del acuerdo alcanzado entre estas ciudades y la Fundación 11 que impulsarán acciones de accesibilidad universal que harán entornos amables e inclusivos.